Hola, te doy la bienvenida al Diario de una Psicóloga, el podcast donde exploraremos las complejidades del comportamiento humano, la mente, las emociones y descubriremos juntos el camino hacia la salud mental, el bienestar emocional y la espiritualidad. Yo soy Monse, psicóloga clínica y espiritual, y tu guía en este viaje hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. En cada episodio exploraremos diferentes temas relacionados con la psicología y la espiritualidad, desde consejos prácticos para enfrentar los desafíos cotidianos, hasta reflexiones más profundas sobre el funcionamiento de la mente humana y el viaje a la espiritualidad. Prepárense para sumergirse en un mundo de comprensión, autodescubrimiento y transformación. Comencemos este viaje juntos. Zig Ziglar dijo, eres quien eres y lo que eres por lo que ocurre en tu mente. Puedes cambiar quien eres y lo que eres cambiando lo que ocurre en tu mente. Como les he dicho antes, todo empieza en la mente. Y en mi experiencia observando el comportamiento humano, lo que más buscamos es sentirnos valorados y valoradas dentro del círculo de personas que nos rodean. Es obtener esa sensación de aceptación de otras personas. Es sentir que somos amados, aceptados y sentirnos suficientes por otras personas que estamos conociendo o las personas que ya están dentro de nuestras vidas. Es sentir que hacemos bien las cosas y que por consecuencia logramos mantener relaciones sanas. Muchas veces caemos en la idea de que debemos complacer a otras personas para lograr dicho cometido. Sin embargo, he aprendido que una parte significativa de la atracción está en destacarse del resto. Muchas y muchos de mis pacientes llegan a mí llegan a mí con la pregunta de cómo puedo mantener relaciones sanas, cómo puedo atraer más amigas, más amigos o una relación de pareja. Esas preguntas vienen de querer sentir amor, aceptación y valoración. Y la verdad es que no necesitamos encontrar eso en otras personas. Primero debemos encontrarlo dentro de nosotros. Sin embargo, si buscas herramientas para acercarte más a las personas, para atraer mejores relaciones y sobre todo mantener esas relaciones, hoy te tengo 7 hábitos que atraen a las personas. Hay algo irresistible e incluso misterioso cuando hacemos las cosas de manera diferente a la mayoría. Eso no significa que todo lo que hacemos de manera diferente atraerá a todas las personas, pero sí va a atraer a las personas correctas. Así que estos son unos ejemplos de cosas que la mayoría de las personas evitan y que a menudo son altamente atractivas para los demás. Sin mencionar que inconscientemente en muchos de estos hábitos vas a practicar el no ego y desarrollar el buen corazón. Como primer hábito está el no interrumpir. Es algo que suena tan simple y realmente es así de simple, pero a veces no es fácil de hacer. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta cuando lo hacen, porque realmente no quieren ser groseros intencionalmente, sino que a menudo es por inseguridad. Cuando interrumpimos inadvertidamente señalamos nuestro sentido de adaptación. Queremos ser vistos. Cada que interrumpimos es querer llamar la atención, porque muchas veces interrumpimos para hablar de nosotros mismos. O sea, si una persona está hablando de sí mismo y tú interrumpes para hablar de ti mismo, uno, eso es mucho ego y hay que aprender a manejar esa parte del ego. Y dos, no es nada atractivo interrumpir a las personas que se están abriendo contigo. Los verdaderos líderes le dan espacio a la gente, es decir, que les permiten expresarse y hablar. No tienen prisa y están totalmente felices de que otras personas estén en el centro de atención. A mí me funciona mucho imaginarme que se prende un foco cuando esa persona está hablando y que se apaga ese foco cuando deja de hablar para que ahora el foco esté en mí. Si las dos luces están prendidas, ninguna destaca. Entonces, lo que yo imagino es que esa persona está destacando, tiene el foco prendido y cuando lo apaga es mi turno para hablar. El siguiente hábito es convertirte en experta o experto en algo específico. Desarrollar un nivel de habilidad superior al promedio en algo no es tan común. Demuestra perseverancia y determinación que muchas personas no lo tienen, ya sea leer un poco más que el resto de las personas, tener una rutina de ejercicio bastante disciplinada, empezar una práctica nueva de la cual estuviste estudiando, aprender un idioma completamente diferente, empezar algo artístico en tu vida, bailar, escribir, nadar o algo que a ti te guste en lo que te puedas volver una experta o un experto. Porque uno, esta sensación de pertenencia en alguna actividad, a ti te da mucha seguridad y mucha confianza en ti. Y dos, todo esto enfatiza tu cualidad destacada. Alcanzar niveles de habilidad más alto de lo normal es atractivo para muchas personas de una manera similar a como alcanzar el estatus de una celebridad, justamente por esa seguridad que se te nota y se va desarrollando cada vez más en ti. Así que busca algo que a ti te guste, conviértete una experta o un experto y verás cómo esa seguridad se vuelve súper magnética. El tercer hábito es mostrarte como una persona segura físicamente. ¿A qué me refiero con esto? Ojo, no quiero decir que tengas que volverte una super o un super modelo, sino que encuentres ese sello que te caracteriza físicamente. Hay quienes usan aretes muy extravagantes, muy bonitos y destacan por eso. Hay personas que siempre usan una gorra diferente. Hay personas que se atreven a usar colores excéntricos y divertidos. Es decir, que busques eso que a ti te gusta y que es parte de ti para destacar de las otras personas. Porque muchas veces hay ciertas tendencias que hacen parecer que ya nos uniformamos. Ya todos usan la misma chamarra, los mismos tipos de pantalones y todo mundo se viste así en ciertas partes de tu ciudad o tu comunidad y te hace sentir que tienes que vestirte de esa forma. Sin embargo, para volverte una persona aún más atractiva, como te dije al inicio, hay que destacar. No tienes que vestirte como las otras personas ni te tienes que parecer al maniquí de tu tienda favorita. Simplemente es ser tú misma o ser tú mismo. Simplemente es vestirte como tú. No tienes que aparentar nada. Simplemente tú. Destaca de forma física al ser tú misma o tú mismo con este voto de confianza en ti, con algo diferente que te resalte y te haga identificarte del resto de las personas. Las cosas memorables a menudo elevan tu valor percibido, lo que muchas veces es muy atractivo. Conviértete en una persona memorable, no la que se parece al resto de las personas. El siguiente hábito es algo de lo que hablo mucho y es poner límites. Cada vez compruebo más cómo el poner límites atrae y acerca más a las personas. Inevitablemente en este mundo vamos a tener que experimentar la crítica de otra persona en algún momento de nuestras vidas. Y la verdad es que como seres humanos, en cuanto nos dicen algo que no nos gusta, inmediatamente lo tomamos personal. Por eso esto es algo que se cultiva, es algo que se va practicando, no es algo que nos va a salir de repente. Sin embargo, es momento de que hoy te propongas sí ponerlo en práctica si es algo que te cuesta. Porque muchas veces nos dicen algo que no nos gusta, nos dicen algo muy hiriente y nos ponemos nerviosos, nos quedamos callados o nos vemos molestos pero no expresamos. Y esto solamente demuestra inseguridad y debilidad. Y no te quieres mostrar así, mucho menos ante las personas que te están criticando. Ahora, no estoy diciendo que tengas que involucrarte en discusiones o peleas que pueden llegar a ser bastante graves, sino que lo tomes con otro significado. Hay personas que las critican y se ríen y entonces no le dan importancia a las palabras que dijeron en forma de crítica esas otras personas. Eso habla de mucha fortaleza porque no se está dejando pisotear y al mismo tiempo les está demostrando que pone un límite al demostrar que no les afecta. Habrá momentos en los que sí tendrás que decir algo y poner un alto. Una persona que pone límites ante lo que no le gusta siempre va a ser una persona muy atractiva porque no está buscando validación de otras personas ni se ve afectada fácilmente por otras personas, sino que se ve muy segura de sí misma como para decir no o ¿sabes qué? Ya déjame en paz. El siguiente hábito es compartir un poco más de ti. Una vez escuché que las personas que se permiten ser vulnerables con otras personas es una demostración de valentía y seguridad en uno mismo. Se requiere de valentía para revelar cosas que te hacen parecer menos que perfecto o socialmente aceptable. Ahora no estoy diciendo que vayas y compartas absolutamente todos tus secretos e intimidades, sino que compartas un poquito más de ti de lo que normalmente compartirías en cuanto a emociones, pensamientos y sensaciones. Esto va a demostrar en ti seguridad. Ser vulnerable es respetado cuando sirve a un propósito positivo, es decir, tiene que haber mucha coherencia. Es ser vulnerable en esos momentos indicados de la plática que estás teniendo con otra persona. No nada más llegar y expresar algo que te molesta, algo que no te gusta, algo que te da miedo, algo que tú sientes cuando tal vez la otra persona está hablando con otra persona o está trabajando o se ve ocupada, sino que es ser coherente con el momento indicado en que vas a demostrar ese pedacito extra de ti misma o de ti mismo. Ser vulnerable es valentía, es seguridad en ti y a la larga se va volviendo atractivo porque te ves como una persona muy honesta. El siguiente hábito es no intentar caerle bien a todas las personas. Muchas veces caemos en exceso de amabilidad por complacer a otras personas o caerles bien o no tener ningún conflicto. Es simplemente mostrarte como tú. A veces de malas, a veces como una persona callada, a veces como una persona un poquito más arrogante de lo normal. Es simplemente demostrar que no tienes miedo a ser tú misma o tú mismo. Es demostrarte como eres en ese momento. Ahora sí, la amabilidad siempre hay que practicarla. La amabilidad es algo hermoso en la humanidad en estos días. Sin embargo, no siempre tienes que ser así. No siempre tienes que poner y usar esa máscara para complacer a otras personas. A veces está bien demostrar que no te sientes cómoda o cómodo en ese día. O simplemente no tienes que ser excesivamente amable con todas las personas todo el tiempo. Imagina cómo se ve una persona súper segura de sí misma. Se ve como una persona tal vez un poco misteriosa, callada, que dice las palabras correctas en el momento correcto. Amable, sí, pero no excesivamente amable. Con excesivamente amable me refiero a que parece que salen de su camino para hacerle favores a otras personas o complacer a otras personas. O incluso decir palabras o piropos bastante extremos y excesivos para complacer a la otra persona. El siguiente hábito, y para mí el más importante, es estar presente. La próxima vez que veas a la gente interactuar, observa qué tan presentes están en esa conversación. Te vas a dar cuenta que la mayoría siempre está revisando el celular y eso no es atractivo. ¿A poco te gusta que cuando sales con alguien que te gusta, está checando todo el tiempo su teléfono o parece que no puede soltar el teléfono? Eso no es atractivo, no es algo que nos guste. Cuando estamos con una persona, hay que saber invertir el tiempo en esa persona. Si decidimos ver a una persona, es tiempo invertido. Demuéstrale ese tiempo invertido a las personas. Tal vez no estás en el celular constantemente cuando ves a una persona, pero posiblemente tu mente está completamente en otro lado y no estás prestando atención a lo que te está contando esa persona. O tal vez estás prestando atención más a la conversación de al lado o a la forma en que actúa la persona frente de ti. Eso no es estar presente. Las personas que saben escuchar y hacer preguntas sobre la conversación son altamente atractivas. Estar presente demuestra que te importa. Demuestra que tú elegiste invertir ese tiempo para esa persona. Y eso para la otra persona es realmente valioso y atractivo. La verdad es que solamente te tienes que quitar el miedo a ser tú misma o tú mismo. Tienes que quitarte todos esos juicios del que dirán las otras personas. Los miedos a no caerle bien a las otras personas. Ser una persona auténtica es altamente atractiva. Estos son algunos hábitos nada más que puedes practicar para incrementar la seguridad y la confianza en ti y sentirte realmente como una persona mucho más magnética. Pero tú ya eres suficiente. Practícalo y aumenta la seguridad, pero también practica el sentirte suficiente. Háblate. Háblate mucho, con mucho empoderamiento, hasta que cultives esa seguridad en ti y el ser tú mismo se vuelva cada vez más natural entre las otras personas y no lo pienses demasiado. El sobrepensar cómo actuamos, cómo hablamos o qué decimos, nos ocasiona mucha inseguridad. Y eso a la larga se va volviendo poco atractivo porque te vuelves como una persona o te demuestras como una persona poco segura. Estos hábitos te los comparto porque realmente nadie nos enseñó nunca lo que podría ayudarnos dentro de la sociedad. O bueno, tal vez a muchas personas sí les enseñaron, pero la mayoría fuimos aprendiendo a través de la experiencia de otras personas y de nuestras propias experiencias. Así que espero que estos hábitos te sirvan para incrementar la seguridad en ti, sentirte como una persona más atractiva y que desarrolles la honestidad y el buen corazón. Recuerda compartir este episodio con quien tú crees que más lo necesite. Gracias por escuchar un episodio más del Diario de una Psicóloga. Gracias y hasta la próxima.